Raza, no me lo van a creer, el día de ayer tuvimos una visita sorpresa inesperada de Hysteria en nuestro stream de Twitch del día de ayer. Estoy muy emocionado, qué bueno que todos los videos que hemos estado haciendo han estado llegando a la gente. Hay que mostrarles el apoyo, él está muy agradecido por todo lo que andamos haciendo aquí y pues no queda más que decir que tienen todo nuestro apoyo, echenle ganas, estamos con ustedes. Es un orgullo, tú y todo el equipo de México. Suerte. ¿Sabes qué? México trae otro tanque en la banca, se llama Hysteria. No la he visto jugar o simplemente no le favorece ahorita los mapas que se están utilizando. Pero a lo que veo es que probablemente Hysteria ha de ser jugador de Doomfest, bola, lo que no hemos visto con este castle, güey. Es eso, es un flex tanque. Ay, güey, me escucharon, güey. Ya entró Hysteria, güey. Hablando del rey de Roma, güey. Hey, ¿qué onda Hysteria? Espero que seas Hysteria el de México, güey. Rifador. Gracias, gracias. La neta, me sentí todo pendejo porque pensé que me estaban trolleando, pero resulta que sí era el verdadero. No, pero no dije mala onda. El primer partido que creo que es el primer partido que estás jugando, ¿ah? ¿Qué jugaste? Güey, el castle es una bestia en Winston, ¿eh? Y te vi como andabas de hambriento con el Ramatra, güey. Pero es que sí tienes que dejarles entender, güey, que no vienes a jugar, güey. Vienes a tomar vidas, ¿no? Anda, güey, la neta. ¿Ya listos para la próxima o qué? ¿Quién les ha tocado? Ah, ok, ok. Bueno, pues qué buena onda, güey. ¿Qué te pasaste por acá, carnijo, güey? Ya estamos listos para la siguiente semana. Creo que ha estado sirviendo, güey, el ritual, güey, del himno. Pero ya, muchas gracias por pasarte, güey. Mucha suerte y ahí a ver si para la otra te das una vuelta la próxima semana. A ver qué onda, güey. Saludos, güey, para todos, canijo. Echenle ganas, güey. Un pinche orgullo, güey. Para la gente que no sabe, güey. Estoy jugando con mouse y control. Y en computadora. Y bueno, Rosa, aquí les dejo unas jugadas bien chidas donde limpio el piso con el enemigo. Sobres. Vamos a limpiarlo ya. Vamos a limpiarlo ya. Oh no, the verx is falling down. Let's go. Ones and zeros, you will find me if you let go in the static. You were a wild lady, pretending to be tame. I was a wild lady, trapped inside a cage. I wasn't looking for deliverance when you walked in from the wilderness. I was yours and you were mine, but everything returns our time to the start, yeah. It's all and you're mine. Everything returns our time to the scene. Que voy a estar transmitiendo De igual manera al día domingo También voy a transmitir Los partidos restantes De estos equipos Entonces saludos y ahí nos vemos en Twitch Aquí se los pongo para que me sigan Sobres